A principios del presente año la ciudad estrenó una nueva plaza junto al Templo Católico que lleva el mismo nombre, Plaza San Francisco de Asís, en la que los citadinos y visitantes llegan a observar la nueva obra. Está bonita, me parece bien. ¿Qué más le gusta de esta? No, todo está bien para mí. Está muy bonita, excelente, cómo la han modificado. Sí, un mejor rostro en especial para la ciudad, para aquí de Gotero, porque siempre es una ciudad bien escondida, pero tiene muchos paisajes bonitos. Me parece muy bonito, más en esta fresca mañana, amaneció excelente, buen paisaje. Desde los miradores se aprecia la distancia, los cerros, colinas y más allá, y el movimiento de la ciudad. Está bien bonita, bien bonita quedó. Primero el parque igual aquí, entonces un tiempo fue cuartel, ajá, de los ejércitos. Pero está bien la plaza. Y hoy quedó bien bonita. Al menos pagan familia, juntas, reunidas, en armonía, pues para mí está bien, una distracción más. La nueva plaza servirá para variedad de actividades, entre culturales y sociales y otras. Por las tardes la gente llega a disfrutar de momentos pasivos y agradables, pero también hacen observaciones puntuales. Está bonito, pero le faltan ciertas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Mira, falta un quiosquito para cuando venga la tormenta nosotros pasemos ahí el agua. Faltan los servicios sanitarios, faltan los basureros. Todo eso, pues acá, lo hace falta, está bien bonito, pero hace falta eso. Esta obra promueve al municipio, especialmente la ciudad, donde se espera que la población también contribuya a mantenerla limpia y en buenas condiciones, por el bienestar del turismo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.